Con el objetivo de difundir la realización de la tercera etapa del proceso participativo constituyente denominado Cadildo Provincial, que se efectuará el sábado 23 de julio, el Intendente de la Región del Maule, Pablo Mesa, el Alcalde de San Javier, Pedro Fernández, y diversos Secretarios Regionales Ministeriales, además de Jefes de Servicio, se reunieron junto a los alumnos del Liceo Manuel Mon para dar el vamos a esta importante actividad. Las autoridades que conforman el Gabinete Regional destacaron y reflexionaron en torno a lo que fue el exitoso y masivo diálogo local realizado en el Liceo Manuel Mon, ya que los resultados de los encuentros locales de la provincia fijarán la agenda del próximo Cabildo Provincial, que se efectuará en la ciudad de Linares. En este sentido, el Intendente dio a conocer el objetivo del encuentro y los detalles de lo que será el Cabildo. Reconocer un esfuerzo que se ha hecho en la Comuna de San Javier, y en particular en este Liceo Manuel Mon, por incorporarse al llamado de la Presidenta y discutir y conversar sobre la nueva Constitución para Chile. Y agradecer a los alumnos, a los profesores, a los colaboradores de la educación, por estimular la inserción y la incorporación en este proceso. A su vez, Pablo Mesa valoró la alta participación de los estudiantes del Liceo Manuel Mon en el encuentro local llevado a cabo en el establecimiento, donde los estudiantes alrededor de 1.300 agradecieron el espacio de opinión y participación activamente. Aquí hay que abrir espacios para los jóvenes, también los jóvenes, a través de sus luchas y de sus demandas, también han conquistado espacios y han puesto temas relevantes al país, como la reforma a la educación que se está discutiendo hoy en el Congreso, que fue prácticamente impuesto o solicitado por los famosos pingüinos en algunos años atrás. Así que hay que atreverse, por los niños y niñas jóvenes, digo niños y niñas, porque en este proceso se incorporan personas de 14 años y más. Es así como también el alcalde Pedro Fernández se mostró muy satisfecho con la significativa demostración de madurez cívica de los alumnos del establecimiento, demostrada tanto en el encuentro local como en este espacio de difusión del próximo cabildo. Yo creo que aquí claramente se demuestra como los jóvenes quieren participar y que hay que darle los espacios. Hay un grupo político que ha dicho no a la constitución y en el fondo fueron los que hicieron la constitución anterior y que fue entre cuatro murallas. Esta participativa, donde hemos dado la posibilidad que voluntariamente los alumnos pudieran participar de ella y hemos visto como más de 1300 alumnos, es decir, prácticamente todo el liceo participó en forma voluntaria, pero más allá de participar, porque algunos podrían decir no, pero es que de esta manera no estamos en clase. No, fue con una gran participación responsable y nos tienen admirados, y me ha tocado participar de oyentes, con las propuestas que ellos realizan. Por su parte, los estudiantes del establecimiento también valoraron ser parte de este proceso histórico de conformación de la próxima constitución. Yo me siento bastante orgullosa porque obviamente lo hago participando y pensando en que esto va a caer en mis hijos, en las generaciones futuras, en algo que se va a regir por muchos años quizás, entonces tengo que hacerlo totalmente seria y puedo decir que he estado en algo histórico, así que me siento totalmente orgullosa de ellos. Yo soy del primero ahí, estoy en el liceo y opino que la integración es muy importante. Mi opinión, opino que en todo Chile es importante la comunicación y la integración. Cabe destacar que entre los variados valores que los jóvenes liceanos nombraron como significativos para ellos en el encuentro local, sobresalió la identidad cultural, bien común y respeto, en cuanto a los derechos distinguieron el derecho a la vida, igualdad ante la ley, a la salud, educación e igualdad de género, mientras que dentro de las responsabilidades destacaron la conservación de la naturaleza, respeto y derechos de otros. ¡Gracias! ¡Gracias!